Aquí te ve, aquí te ve. Aquí te ve, aquí te ve. Gracias Mirka por tenerme aquí otra vez en Aquí te ve. Soy la doctora Isaura González y aquí hablando usted en el tema educativo de las resoluciones del nuevo año. Quisiera hablar con ustedes un poquito más para que ustedes tengan un entendimiento de por qué fallan las resoluciones a veces cuando empezamos el año nuevo. Bueno, a veces las resoluciones son nuestros sueños, lo que nosotros quisiéramos ver para logro, para el año que entra. Desafortunadamente los sueños no se hacen realidad si no tenemos metas. Así que es muy importante ponerle metas a esos sueños. Y entonces ya cuando usted identifique cuáles son esas metas, poder tener unos planes. Los planes son sumamente importantes para que esas resoluciones se vean y esos sueños sean realidad para usted. Así que, ¿cómo uno puede identificar? También uno necesita un apoyo. ¿Qué es lo que uno necesita para esa meta? ¿Qué es lo que uno necesita para ese plan? Tener el plan hecho más específico sale mejor. Por ejemplo, si usted dice, este año voy a perder peso. Ok, pero ¿cuántas libras? ¿En cuál tiempo? Tiene que identificar y tener eso bien listado para que usted pueda ir marchando a lograr esa meta. Porque si no el sueño se queda ahí, un sueño. Y desafortunadamente, año tras año tras año, a lo mejor usted ha sufrido de eso. Dice y tiene unos planes o unos sueños grandes para usted para el año que entra. Y viene y al otro año, el 31, viene y estamos igual. Así que quiero que este año sea diferente para ustedes. Quiero que tengan motivación. Quiero que tengan energía. Quiero que tengan un año espectacular. Y necesito que ustedes identifiquen cuáles son las metas y cuáles son los planes que van. Busquen los apoyos por alrededor de usted. A lo mejor la familia no es el apoyo. A lo mejor es ir a una reunión en cual otras personas piensan igual que usted. A lo mejor es afiliándose con personas en cual ya han hecho lo que usted desea hacer. Es importante identificar cuál grupo va a ser su apoyo. Y no se ponga brava con la familia porque todos tenemos diferentes metas. Todos tenemos diferentes sueños que queremos cumplir. Simple, dándole el apoyo a la persona que está a uno al lado. Es importante. Good job, buen trabajo, buen empleo. Veo que estás muy entusiasmado, entusiasmada. Es importante. Pero busque a personas en cual pueden ayudarle a cumplir su meta para este año. Aquí otra vez con usted, la doctora Isaura González. No se lo olvide que soy parte y fundadora de Latina Mastermind. Encuéntreme a ver cómo yo puedo ayudarle a usted lograr sus metas para este año. Gracias y Mirka, siempre un gusto estar aquí contigo. Aquí te ve, 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 aquí te ve. CC por Antarctica Films Argentina